Ya salió el campeón 15 y ahora está saliendo la nueva figura de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo. Se viene el partido inaugural de la Liga Nacional de Básquet. Qué lindo partido, 79 a 64. Un honor poder ser la cábala de este gran... No, 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 espere, Francisco. Espere, porque la cábala soy yo. Y cada vez que vengo a ver a San Lorenzo Básquet, gana. Nigo, por segunda vez tengo que ir hasta el final y tenés que ir a comer de nuevo. Sí, bueno, pero lo importante es que las dos veces que ha venido nos ha dado suerte, así que bueno, vas a tenés que venir siempre. Ah, ¿viste? ¿Me estoy convirtiendo a la cábala de San Lorenzo o qué? Y ojalá, vamos a ver, la próxima del jueves, vení, si ganamos no falta nunca más. Segundo partido consecutivo que vengo y ganan. ¿Para cuándo, mona, la mascota de San Lorenzo? Yo soy venida a todos los partidos y a los de visitante también. Bueno, ¿y usted qué me da? Ah, a las gracias. No, ¿cómo las gracias? Te damos las notas, ¿qué más quieres? Sí, ¿qué quieres a cambio? Una camisita por parte. Sorcito, no les pido porque me van a quedar por los tobillos. ¿Visito obligada a venir a ver el inicio de la Liga Nacional? Vengo siempre a ver el inicio, el transcurso, el final, los play-offs, vengo siempre a la cancha, así que puedo. Sobre todo ahora, que es mi club donde también juego. Y como ahora San Lorenzo hace lo que hará acá, ya había venido el año pasado a verlo en el TNA, también aproveché, hoy era un partido importantísimo para estar y la verdad que la pasé muy bien. O sea que esto es el primer hincha que se roba a San Lorenzo de Obras. Esa es tu conclusión. Está bien, está bien, está bien. Leo Montero me acaba de confesar que es hincha de Obras, o sea, le robaron el primer hincha de Obras. ¡Nos afanaron! Bueno, ojalá, ojalá que siga veniendo. Siempre vengo a ver a San Lorenzo y siempre gana. Me podrían postular ahí delante de Tinelli, ¿no? Ya que no me quiere llevar bailando, ¿qué opinamos? Ya está, ya está todo dicho, pero ya está propuesto, te están escuchando. Marcelo, dale bola. Quiero buscar un rival, porque acá Huracán no lo tenemos en la Liga Nacional de Básquet. ¿Cuál sería el clásico de San Lorenzo en la Liga? No sé cómo serán los clásicos aquí, pero bueno, creo que por ahí Ferro, creo que un equipo que en fútbol es... Por ahí puede llegar, pero bueno, nada, nosotros tenemos que pensar en seguir mejorando, entrenando y ganar la cantidad de partidos más posible. No sé, eso creo que se tiene que ver después de que se termine esta temporada. Ahí ya se generan los clásicos. ¡No me arriesgas nada! No te voy a arriesgar nada, no, después se verá. Bueno, de acá que termine la Liga te voy a terminar haciendo arriesgar algo, nada más, quiero que lo sepas. Capaz que me quedé con alguna camiseta tuya, no sé, te lo dejo a tu criterio. Conviré la carina a Olga. Listo, no hay problema, dale. Ahora sí los puedo ubicar o encasillar como posibles ganadores de la Liga. Sí, es bueno empezar ganando siempre y más con un equipo que es el mejor, el mejor de la temporada pasada como Kimsa. Es importante comenzar con el pie derecho y eso te da la confianza y las ganas de seguir trabajando y mejorando día a día más, que nos falta mucho todavía. Se cumplió la ley del ex, digo, le ganaste al equipo en el cual jugaste el año pasado y saliste campeón. Sí, por suerte, bueno, la suerte ha estado de nuestro lado, así que bueno, contento por eso. Bueno, y a mí casi, estoy a esto de hacer mincha de San Lorenzo. Muy bien, muy bien, deberías, deberías porque nos hace quedar hasta la una de la mañana para hacer nota, estamos muertos de hambre, así que debería por lo menos alentarnos.